¡Suscríbete al canal! Os lo voy a informar cuándo y a qué hora serán los partidos interesantes que seguir en ese parón de selecciones Que ya para empezar me tocan muchísimo los ex, radísimo, muchísimo, me tocan mucho los ex, los parones de amistosos, muchísimo Dale like si también te tocan los ex o los ovarios Bueno, y también vamos a comentar mi once de los convocados de la selección española, mi once El once ideal que yo pondría para los partidos amistosos, let's ¡Gona! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo, si bien habéis visto mis vídeos anteriores Dije que iba a aguantar para no ver nada de los convocados de la selección española Para verlo en el último instante y preparar este vídeo Pues lo he dicho reaccionando a los convocados de Luis de la Fuente El cual alguna que otra parte no me parece sorpresiva la lista Me parece incluso bastante predecible Y vamos a comentarla, inclusive lo he dicho voy a hacer un once Ideal con los jugadores disponibles para la selección Son partidos que bueno, que puede ser del interés Ya que por ejemplo el próximo viernes España-Colombia a las 9 y media de la noche hora española Día posterior, sábado, hay muy buenos partidos que no tienen nada que ver con España Pero hay muy buenos partidos, pues si se interesa ver ahí un poquito de cositas Como por ejemplo, Inglaterra-Brasil a las 8 de la tarde Y a las 9 de la noche, Francia-Alemania Esto es sábado, ¿no? El próximo sábado Luego ya el martes, posterior Buenos partidos como el de Alemania-Países Bajos a las 9 menos cuarto de la noche Inglaterra-Bélgica a la misma hora Y España-Brasil a las 9 y media Y Luis de la Fuente, para estos partidos amistosos Ha convocado lo siguiente Aquí lo tenemos, ¿vale? Porteros, Unai Simón Unai Simón, David Raya y Alex Ramiro Creo que tampoco hay mucho que debatir aquí Creo que bastante predecible, bastante opio Los tres porteros Ahora, titular ¿quién? Porque sí, el titular supuestamente es Unai Simón Pero la forma de David Raya, tela, ¿eh? El Arsenal es el líder de la Premier El equipo que menos ha encajado Estuvo excepcional Raya en la Champions Parando hasta dos penaltis En la tanda de penaltis ¿Quién? Unai Simón O David Raya, luego otra de mi opinión Luego defensas Ojo aquí Carvajal Jesús Navas Pedro Porrazo Laporte Lenormand Vivian Ojo Lo predecible y pronosticado Pau Cubarsín Ya se hace Con la llamada de la fuente Gallá y Grimaldo ¿Vale? ¿Qué crees yo? Diga Era bastante predecible No ha convocado a Ñigo Martínez Por cierto Cosa que me parece opio Bueno, evidentemente lo ha convocado a Nacha Porque es el peor del Real Madrid Con diferencia en esta temporada Sergio Ramos tampoco Evidentemente va convocado En definitiva No hay sorpresas Realmente sorpresas, sorpresas no hay Porque todos sabemos que Cubarsín va a estar convocado ¿Vale? Luego ya centrocampistas Aquí se me queda un poco meh Se me queda un poco Falta cosa aquí Falta algo O sea, falta algo Está Rodrigo Que está bien ahí Zubimendi Merino Fabián Ruiz Álex Baena Y Sancet No me parece un medio campo top La verdad No me parece un medio campo top Top, top, top ¿Eh? Rodrigo y poco más No sé Luego veremos a ver cómo Cómo armo ese Ese once Y luego pues delanteros Atención Que aquí hay una larga lista de delanteros ¿Eh? Morata Nico Williams Lamín Jamal Dani Olmo José Lu Gerard Moreno Uyarzabal Y Sarabia No sabía si seguía jugando Sarabia Muchos delanteros Muchos delanteros Ya sabéis que En mi opinión personal Y no es por reincidir Me parecía una falta de respeto absoluta Que Luis de la Fuente No convocara a Brahim Díaz Porque en este equipo Podría estar Que te cagas En este equipo Incluso la zona de media punta Línea de tres cuartos Poner ahí a Brahim Díaz Que te puede sacar el balón Y hacer transiciones entre Medio campo y delantero Me parecería ideal Pero bueno En definitiva Luis de la Fuente sabrá Veremos que tal encajan En esos dos partidos avistosos Vamos a ver Morata Si Perfecto Está Bueno A un buen nivel en liga Lleva goles Nico Williams me parece De lo mejor en liga Como extremo Y a mi personalmente Me gusta España Cuando juega con extremos rápidos Veloces Cuando hay movimiento Cuando hay Vértigo A mi esa España Que toca y toca Y duerme el partido Y No por favor No por favor Por eso digo Que el centro del campo De España Lo veo muy lenta Lo veo Sin chispas Sin energía No me mola Tío Sinceramente No me gusta mucho Luego Jamal Me parece perfecto Dani Olmo Tiene muy buena caída Siempre suele rendir Con España José Lu Me parece perfecto También Porque bueno Es un delantero Que ya ha demostrado En el Real Madrid Que si lo pones Cuando lo pongas Es un tío Que tiene el gol de cara La verdad Es un tío Que es muy oportunista Es un tío Que maneja muy bien El juguario Y en caso de que Morata no esté bien Pues oye José Lu También te puede servir Bastante Girard Moreno Es un poco Bueno Está un poco tocado Con las lesiones Pero si está bien Me parece también Un buen futbolista Que bueno Que tiene un poco de todo Hoy Arzabal Bueno Suele rendir bien Con la selección A mi personalmente Y esto creo que es Una popular opinión A mi hoy Arzabal A mi no es que me guste mucho A mi personalmente Y luego Sarabia Es verdad que con España Suele rendir Pero a mi personalmente Tampoco es que me Sin más Vamos a ver Como quedaría mi once El que he preparado Y yo lo he preparado así A ver que os parece Y si os sorprende Vale Raya en portería Le quiero dar una oportunidad A Raya En este partido Es amistoso En plan Podría ser el portero titular Me parece No sé Confío más en él No sé por qué Confío más en él Carvajal De lateral derecho Vale Ni Pedro Porro Ni nada Carvajal Porque si se pone el mono de trabajo Me parece el mejor lateral Grimaldo Que está En una forma espectacular En Leverkusen Lateral izquierdo Aquí tampoco hay debate Y aquí puesto de centrales A Kubarsic Que está en un momento excepcional Y a mi no me tocáis La polla de No es que como madridista Cómo puedes decir Kubarsic Si se han detenido dos partidos Bueno escúchame Kubarsic lleva Un rendimiento Que a día de hoy Pues tiene que ser titular Y ya está Es lo que hay La port Acompañando a A Kubarsic O Kubarsic acompañando a la port Y Luego ya más arriba En el centro del campo Rodri Que bueno Es un fijo Evidentemente Rodri Como pivote defensivo Y para mover un poco La pelota Hay mucha gente que pondría Merino Zubimendi Baena Bueno que Baena Pues te la puedes mover bien Pero A mi yo quiero cosa Yo quiero toque Velocidad Toco y me voy No sé Entonces yo he puesto a Sancet Que a mi personalmente Me gusta bastante La temporada que está haciendo Con el Atleti Club Y Fabián Ruiz Que bueno Que me parece que tiene Un muy buen toque Fabián Ruiz También lo tiene Merino Sí pero a mí lo veo Más troncazo La verdad Lo veo más tronco En plan Tiene muy buena visión de juego También va muy bien por arriba Pero si Si le rompes la cintura Hasta luego Hasta luego Rodri La verdad Fabián Ruiz No sé Lo veo más Más móvil En el centro del campo Yo lo pondría De lo que hay Yo lo pondría Y luego por las bandas Está claro que Dos extremos rápidos Como por ejemplo Nico Guglias por la izquierda Y Lamín Jamal por la derecha Y luego arriba en punta Pues Álvaro Morata Que creo que Lleva 14 goles en liga Y está pues bueno Bastante atinado Y está haciendo buena temporada Con el Atlético de Madrid ¿No? Este sería mi once No sé qué pensáis vosotros Y qué once me pondríais Lo podéis dejar en la caja En los comentarios Cuál sería vuestro once De los disponibles Con la selección española Así que bueno Por cierto Se ha recuperado Disco Disco también podría ser Un convocable De aquí de esta lista Pero en definitiva Me imagino lo ha convocado También por el hecho De que se acaba de recuperar De la lesión En fin Nada más que comentaros Dejadme en la caja En los comentarios También quién creéis Que falta en esta lista Quién creéis que sobra En esta lista Y lo he dicho Vuestro once A ver si combináis Conmigo o no Si te ha gustado este vídeo Botón de me gusta Suscríbete Y más tarde más vídeos O directo en Twitch Esta noche ClubesPro JKCLiveTV Te espero también En la plataforma Morada cerca de medianoche Nos vemos Chao ¡Suscríbete!